muy buenas a todos chicos y chicas qué tal bienvenidos a otro nuevo vídeo en el canal de futbol manía hoy os vengo a presentar los nuevos guantes fénix superior tanto en la gama pro como en la gama alfa si queréis saber más sobre estos guantes aguantar un momentito que empezamos y como siempre vamos a empezar hablando del diseño que hay que destacar que estos guantes reinart fénix destacan por su gran ligereza y ergonomía a la forma de la mano y de la muñeca como podéis ver se adaptan perfectamente bien son unos guantes que destaca por su material muy muy ligero del dorso y que también encontramos un detalle que me gusta mucho que es la muñequera tan larga que se adapta hasta la mitad del antebrazo más o menos hay que destacar que tiene en este caso el color azul combinado con el color negro también lo encontramos en color amarillo combinado con el negro y también encontramos otro color en color rojo con negro que lo podéis ver en la web que para quien quiera dejamos el enlace en la parte de abajo para que cliquéis y veáis todos los guantes que tenemos de esta colección y pasamos a hablar de los aspectos técnicos y empezaremos hablando de la gama pro es decir de la gama profesional encontramos que este año destaca una novedad que no teníamos respecto al año pasado y es que en esta colección encontramos tres guantes de la misma gama que son el guante amarillo el azul y el rojo que os he comentado antes y no tenemos los mismos látex en los tres modelos es decir encontramos que tanto en el modelo de color amarillo es el omega grip en el guante de color rojo también es el omega grip pero en el guante de color azul que es el que tengo yo encontramos el axg formula bien las diferencias entre estos dos látex son que el omega grip ya es el látex de gama profesional que teníamos el año pasado que ofrece un perfecto rendimiento tanto en condiciones de seco como de mojado en el caso de la xg formula es un látex nuevo que incorpora reinat este año a sus modelos y que ofrece un perfecto rendimiento también en condiciones de seco como de mojado pero además incorpora partículas de materiales que encontramos tanto en ruedas de neumáticos de aviones o de fórmula 1 y va a ofrecer un extra de grip en condiciones de mojado en cuanto al corte encontramos que este guante monta un corte híbrido en el que combina el corte roll negative tanto en dedo índice como meñique y el corte negativo en corazón y anular que nos ofrece este tipo de corte nos ofrece una gran superficie de látex en estos dos dedos y un perfecto ajuste en los dedos del interior me gusta un detalle a destacar que es que en el interior de los dedos encontramos una zona de silicona que también nos ofrece un extra de grip en esta zona que normalmente no tenemos en los guantes de corte negativo en cuanto al dorso como os he comentado antes monta un cuerpo de malla muy ligera que se adapta perfectamente a la zona de la mano y que es muy ergonómica en cualquier movimiento que hagamos además monta estas inserciones de silicona y de látex sintético en la zona de los dedos que nos ofrece un extra de grip y amortiguación para el despeje de puños otro aspecto a destacar como os he comentado antes que me gusta mucho de este guante es la muñequera extra larga que monta rinat en este modelo ya que ofrece un perfecto ajuste en toda esta zona además hay que destacar que incorpora esta zona de látex sintético en el interior de la muñeca que nos ofrece un extra de grip en esta zona que a veces necesitamos y por otro lado en cuanto al guante de gama alfa encontramos que monta un látex softy xp un látex de gama media que va a ofrecer un buen rendimiento tanto en condiciones de seco como de mojado pero evidentemente es mucho mejor en condiciones de seco también va a ser un poquito más resistente que lo que vemos en la gama superior y es por eso que este guante está diseñado para porteros que busquen eso un guante de gama media que les vaya a durar un poquito más en cuanto al dorso encontramos un que está montado en un cuerpo de neopreno que ofrece un buen ajuste a toda la zona de la mano y así también una buena ergonomía encontramos también inserciones de silicona en toda la zona del dorso que van a ofrecer un perfecto grip en el despeje de puños en cuanto al corte vemos que monta completamente el corte negativo que va a ofrecer un perfecto ajuste en toda la zona de los dedos en cuanto a la muñequera ya no tiene este material tan ligerito como encontramos en la gama superior ni es tan larga pero tiene un detalle a destacar que es bastante interesante y es que la correa se puede quitar por completo como veis se puede jugar con o sin así ya ofrece un buen ajuste no se va a salir vale pero si le incorporamos la muñequera nos ofrece un extra de ajuste en toda esta zona que realmente cómodo pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy en el que hemos hablado de los nuevos guantes rinat fenix superior pro y rinat fenix superior alfa unos modelos muy muy interesantes y como siempre si os ha gustado el vídeo por favor regalarnos un like acordaros de suscribiros a nuestro canal si tienes cualquier duda dejarla en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo que vaya muy bien hasta luego los guantes perdón rinat fenix con para que se me ha ido encontramos en la equis donde me había quedado